Hay cuantos perritos, hay cuantos perritos, hay una mirita Venga, ahoga Ahoga Es una felicita Ijo, que te te rino, ahoga Uy, se regala Estamos contentos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira La tierra le quiere por ti Es que hay como si fueran contentos también Así ven a la tierra Ah, paro Mira, mira